Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y al arquitecto Guadalupe Díaz Chagoya por tener esa buena participación o esa buena voluntad desde la primera administración que tuvimos trabajando y seguimos trabajando y seguiremos trabajando de la mano en compañía del gobierno del Estado y aquí por medio de nuestra amiga que siempre hemos tenido ese compromiso de apoyar a todas las escuelas. Muchísimas gracias arquitecta, bienvenida a nuestro municipio y gracias a todas ustedes, directora, regidora, regidores, Mario, Polo, Chayo y desde luego Sagrario que es la que se encarga de recibir siempre, cada año buena plitud de peticiones, pues estamos a las órdenes, mamás, lo que se ofrezca y esté en nuestras manos el tiempo que nos queda, pues nos seguiremos apoyando. Pues muchísimas gracias a todos. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias, pioneros en la información.